Estamos aquí en León, el anuncio de la llegada de la empresa Michelin a la ciudad, confirmada por el candidato del Partido de Acción Nacional, Héctor López Santillana, generó ruido político al proceso de desarrollo del Parque Industrial, donde se ubicará en Santana del Conde. Quien lo reconoció así fue el presidente municipal, Octavio Villasana Delfín. No obstante, negó que el anuncio hecho por el candidato panista vaya a retrasar de forma alguna los trámites para que este parque industrial tenga todo listo. El gobierno municipal tiene la disposición de facilitar todo lo que el parque requiera para que comience a la brevedad su construcción, siempre y cuando cumpla todos los requisitos marcados por la norma, como es la acreditación de terrenos donde se va a desarrollar. Villasana Delfín señaló que el tema será votado una vez que pasen las elecciones, después del 7 de junio. El ayuntamiento sesionó ayer y volverá a sesionar hasta dentro de 15 días. Había la versión de que podía haber estado agendado para ayer, pero finalmente no fue así. Escuchemos al alcalde Octavio Villasana, presidente municipal interino de León. Yo considero que, bueno, obviamente al hacerse un pronunciamiento por un candidato, esto ha despertado también ciertos ruidos políticos como tú lo mencionaste. Sin embargo, el ayuntamiento ha seguido trabajando como debe de ser dentro de los lineamientos y los causas legales y en base a eso es que por la importancia que tiene la situación y porque obviamente es una generación de inversiones que interesa mucho al municipio, yo puedo anticiparles que tampoco en la primera sesión que sigue se presentará. Está haciéndose el análisis en forma adecuada, en forma sensata y obviamente platicando con los inversores para que se puedan cumplir los requisitos que son necesarios.